Después de 10 días y a pesar del saboteo evidente que sufrió, el séptimo debate de la ley Gilma Jiménez lo logramos. El penúltimo debate acaba de ser aprobado de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Nos queda tan solo un paso para lograr el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia. Le hago un llamado de urgencia a la plenaria del Senado, a todos nuestros honorables senadores de la República para que de una vez por todas estén a la altura del mandato de la mayoría de colombianos quienes estamos exigiendo de una vez por todas encerrar para siempre a los violadores y asesinos de niños. Le hago también un llamado muy importante a todos los colombianos que están atentos de que de una vez por todas lo logremos que nos ayuden a solicitarle a sus senadores por los que ustedes votaron que a exigirles que de una vez por todas le digan sí a la ley Gilma Jiménez, prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Gracias por ver el video.